Muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos ustedes, vamos a dar inicio a los trabajos, ahorita se va a incorporar ya más gente porque acuérdense que estamos, es el receso entre una clase y otra, pero bueno para ganar tiempo ya se hizo la inauguración, ya estuvieron aquí las autoridades, agradecemos profundamente al doctor Antonio, al doctor Antonio, al maestro Antonio, el subdirector académico de nuestra escuela, el hecho de haberse, de haber venido a dar inicio a este importante evento. Como decía el maestro Jorge Arturo Morton, creemos que es imprescindible, es necesario que la escuela, el instituto participemos en estos momentos que son sin lugar a dudas importantes, ya se había mencionado que está participando la UNAM, que está participando la UAM, que está participando el Colegio de México, el ITAM y otras instituciones y nosotros creo que nos mantenemos como que al margen, tenemos que participar, la idea de este foro básicamente es esa, creo que mucho tenemos que decir, mucho tenemos que aportar en lo que tiene que ver con educación, ciencia y tecnología, aunque en el foro se van a tocar también otros temas que sin lugar a dudas también son importantes como la política social. Un agradecimiento también muy relevante merece nuestro amigo el doctor que está aquí con nosotros, el doctor Zapata, que es el coordinador del programa de maestría de políticas públicas allá en la ESCA, creo que él también ha hecho un esfuerzo importante para que el evento también se realice allá, lo cual es invaluable. Debe de haber, creo yo, que esfuerzos multidisciplinarios, esfuerzos entre las mismas escuelas del instituto, creo que eso va a ser más enriquecedor el documento que de estos esfuerzos emanen. Sin otro preámbulo, vamos a darle el micrófono a nuestro primer ponente que es el doctor Raúl Alba García, biofísico químico. Es profesor titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en ciencias biofísico química 1995 de la UAM, las líneas de investigación que maneja biofísico química teórica, biofísico química de la transición iónica y algunos temas que ahí están contemplados en la sustentabilidad y pensamiento crítico. Sustentabilidad y cambio climático, pensamiento crítico con base en la ciencia, didáctica y evaluación del aprendizaje de la ciencia, intervención didáctica en enseñaje de la ciencia, aprendizaje construccionista de ciencia, evaluación de la comunicación de la ciencia. Ahorita se encuentra, por lo que aquí señala, en año sabático y pues bueno, sin más que más, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Alba y le cedemos el micrófono. Gracias. Espero que la tecnología nos vaya, y la ciencia también. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Bien, entonces, como ya mencionaron, soy biofísico químico, no soy economista. Mi objeto de estudio es el metabolismo y los mecánicos que regulan la transformación de energía en los seres vivos a nivel molecular. Para eso, usamos diferentes estrategias físicas, químicas, matemáticas incluso. Y esta línea de estudio a nivel mundial ha dado a comprender una buena parte de cómo transforman, cómo obtienen, cómo transforman, no generan energía en los seres vivos, desde la célula más simple hasta la ecosistema más compleja. Algo que tienen en común es la moneda energética que usan los seres vivos, sin importar si es una célula o un ecosistema. Me pidió que abordara por qué invertir en educación, ciencia y tecnología para el desarrollo. Como ya mencioné, mi campo es el estudio de cómo se transforma la energía en los seres vivos. Y hemos encontrado que la energía se mueve dentro de los organismos, por lo que en realidad se trata de un fenómeno de flujos. A nivel de lo que yo estudio, a nivel de las células, a nivel de las membranas celulares, está descrito en esa función matemática, la cual no voy a abordar porque no es el tema, parecía. Solamente terminaré esta mención al citar que el haber descubierto que la moneda económica, la media monetaria de los seres vivos, es una molécula llamada de los intrifosfatos, o ATP, para los bioquímicos, ha dado un valor numérico que es constante. 7.6 kilocalorías es lo que cuesta sintetizar una molécula de ATP. Y cuando esa la usamos para transformar agua en un ser vivo, nos da 7.6 kilocalorías por cada mol de ATP. No importa si eres bacteria, no importa si eres molusco, no importa si eres humano, todos usamos la misma moneda universal. 7.6 kilocalorías por cada mol. Cada proceso biológico... Está bien, así está bien, así como lo teníamos. Así a la pantalla, por favor. Cada proceso biológico utiliza una o varias de estas monedas para lograr su meta. Eso es mi tema de esta vez. Para estar un poco más cerca de qué es lo que se ve en la pantalla. Me acerco a la pantalla. Sí, me acerco a la pantalla. Bien. Entonces, ¿por qué invertir en ciencia y tecnología y educación? ¿Por supervivencia? Bien, aquí a la izquierda vemos un diaporama, este lo vi en el Museo de Antropología, allá en Chapultepec, en esta plano, donde en este diaporama se observa un ovínido, un ancestro de los humanos, sirviendo de desayuno a algún félido. ¿Se requiere ciencia para no terminar como almuerzo de un carnívoro? No necesariamente. Como vemos en la siguiente imagen a la derecha, pues ya otros homínidos hace tres millones de años habían usado un algo quizá para defenderse y además para poder obtener comida compitiendo contra el que antes se los comía. ¿Usaron ciencia o no? Usaron, inventaron la tecnología. A través de la empiria, a través del accidente, a través del ensayo y el error, los humanos, los homínidos, descubrimos que podíamos hacer algo con la naturaleza y ese fue el paso que dio por nacimiento a la tecnología. Entonces, ¿se requirió ciencia, por ejemplo, para enriquecer nuestra dieta a través de la ingesta de vegetales? La imagen de abajo muestra, en otro diaporama, en ese mismo museo, cómo los humanos, sin el uso de lo que hoy en día conocemos como ciencia, pudieron descubrir e inventar la agricultura. La domesticación de especies vegetales y al mismo tiempo de animales empleó creció la tecnología, pero no usábamos ciencia. Entonces, ¿es necesaria realmente la ciencia para el desarrollo? Para esperar que no. Bueno, con esta incipiente tecnología o artificio, tecnología artificial, pudimos sobrevivir los homínidos hace 200, 300 mil años por mutaciones, por selección natural, aparece el Homo sapiens, nuestra especie, y después de haber comenzado como pequeñas poblaciones de un par de miles de ejemplares, nada más, no había más, a través de procesos de reproducción. Hace unos 10, 12 mil años, cuando formalmente dimos ese paso en los Homo sapiens de la invención o descubrimiento de la agricultura, ya habíamos alcanzado una población mayor, a unos 4 millones de humanos, había en los 5 continentes poblados, hagan divisiones, ¿cuántos vivían en cada continente? Menos de un millón en cada continente. Y en ese tiempo se estima que dio como origen el nacimiento de la agricultura, aproximadamente por aquí en la gráfica. Hace unos 10, 12 mil años, las últimas evidencias sugieren que los Homo sapiens descubrimos o inventamos la agricultura. La población humana que está en esta gráfica en miles de millones, nada más que la tomé de un texto en inglés porque está en Billion, aquí se dan 2 mil millones, 4 mil millones, ya en la gráfica está 10 mil millones. Mantuvimos una población que no pasó de unos pocos millones, no llegábamos ni a 10, durante el descubrimiento de la agricultura. Tuvimos que pasar hasta el final de la Edad de Piedra y el inicio de las primeras civilizaciones para alcanzar 250 millones de humanos en los cinco continentes poblados. Asia, África, Europa, Oceanía y América. Apenas alcanzamos los 500 millones después de la del bronce, después de la Edad del Hierro, aproximadamente alrededor del año 500 con la caída de Roma, es cuando termina formalmente la Edad del Hierro, según los historiadores, y es al final de la Edad Media, alrededor del año 1500, justo cuando Nicolás Copérnico publica su obra sobre las revoluciones, que coincidentemente llegamos a ese número de 500 millones de humanos. Aproximadamente si fuera homogénea la distribución, habría 100 millones en cada continente, 100 millones de humanos en cada continente. ¿Por qué hay revoluciones? ¿Por qué hablar sobre las revoluciones? Porque algunos historiadores de la ciencia consideran este como el nacimiento de la ciencia moderna. La incipiente ciencia moderna surge a partir del planteamiento del modelo diocéntrico de Copérnico. En ese mismo tiempo, durante el renacimiento europeo, además de empezar a suponer que la Tierra se mueve y no me refiero a los sismos, sino que se mueve alrededor del Sol, tiene otro movimiento que es el de la rotación en el eje polar que es el que da la sensación de día y noche. También se hacen otros descubrimientos en ese nacimiento de la ciencia. Por ejemplo, Leeuwenhoek descubre el mundo microscópico de los seres vivos. Los primeros microorganismos aquí representamos de manera gráfica una bacteria. Sin embargo, ese descubrimiento no permitió todavía asumir que esas cosas que se veían solamente con el microscopio tuvieran una importancia en la supervivencia humana. Los humanos en esa época la esperanza de vida estaba alrededor de los 30 años. Así, con esa esperanza de vida alrededor de los 30 años la población humana siguió creciendo en su ritmo natural. La hipótesis copernicana fue corregida en 1609 por Kepler y esta corrección de la hipótesis copernicana le permitió a Newton explicar el concepto de fuerza que nos permitió comprender el comportamiento de los gases ya en el siglo XVIII comprendemos el comportamiento de los gases el comportamiento de los gases permitió a principios del siglo XIX mejorar la tecnología balística de los cañones coincide con que alcanzamos mil millones de humanos en el planeta y esos mil millones de humanos seguían muriéndose igual esperanza de vida 30 años y de hecho más soldados morían por enfermedades a raíz de las heridas que por las heridas mismas en el momento morían no sabían por qué sabían que soldado herido era soldado muerto poco tiempo después ese mismo conocimiento de las fuerzas permitió a lo largo del siglo XIX ya incrementar la productividad humana se inventa la máquina de vapor inicia la revolución industrial y se dan otros descubrimientos ya que dan pie al nacimiento de la biología como una ciencia la teoría de la evolución de Darwin la teoría genética de Mendel y se reconoce que las enfermedades por las cuales morían los soldados de las heridas eran causadas por esos microorganismos que había visto el Ibenhuk siglos antes se plantea la teoría germinal de las enfermedades ahora si ya sabíamos de que nos íbamos a morir pero no podemos hacer nada más que encomendarnos al santo de nuestra devoción el descubrimiento de la asepsia a principios del siglo XX permitió incrementar la tasa de crecimiento poblacional pero fue hasta un año después de que alcanzamos dos mil millones de humanos en 1928 que Alexander Fleming por accidente pero usando protocolos de la ciencia descubrió el primer antirato la fenicilina así entonces la ciencia permitió la ciencia que se había cultivado ya por tres siglos siglo XV XVI XVII XVII XVIII XIX a principios del siglo XX permitió incrementar la tasa de crecimiento poblacional de hecho es precisamente entre 1950 y 1987 que por primera vez la población se duplica en el periodo de una generación y el crecimiento se duplicó de dos mil quinientos millones de humanos a cinco mil millones de humanos en la década de los ochentas a estas personas había que alimentarlas ya mencionamos que en esta fecha se descubren los antibióticos y eso permitió incrementar la esperanza de vida duplicarla en menos de cien años a principios del siglo XX incluso en México la gente tenía una esperanza de vida de 30 años para la década del 80 los mexicanos alcanzan a duplicar la esperanza de vida arriba de los 70 años gracias a la medicina y a la farmacología basadas en ciencia entonces ya hay un efecto de la ciencia en la reproducción humana pero estos humanos habría que darles de comer la tasa de producción de alimentos se mantuvo más o menos constante hasta que precisamente afortunadamente en el mismo periodo en la década de los 20 en el cual se descubren los antibióticos también se descubre la síntesis de fertilizantes artificiales en particular la los aquí está el nombre en esta fecha se realiza la producción industrial de nitrofosfatos eso logra aumentar la producción de alimentos y entre los cuidados médicos sanitarios y la producción de alimentos llegamos a modificar la supervivencia y la población humana incluso en México incluso en México tuvimos ese fenómeno hay aquí una gráfica de miles de habitantes en México y lo que observamos es que la tendencia del crecimiento sugería que para la década finales de década de los ochentas antes de la década de los noventas debemos haber alcanzado una población de 100 millones de mexicanos a los cuales habría que alimentar afortunadamente la misma ciencia y hecha en México la síntesis de los anticonceptivos cuya materia prima se descubrió en México por el doctor Miramontes y fue uno de los fundamentos para establecer los primeros programas de planificación de la población afortunadamente también en ese mismo tiempo se llevó a cabo investigación en el campo de la agronomía la revolución se llevó a cabo en México la cual aumentó la producción de alimentos y entonces fuimos capaces de poder por un lado satisfacer la demanda de alimentos pero al mismo tiempo reducir la tasa de crecimiento y ese número de 100 millones de habitantes en realidad se retrasó una década fue hasta finales de la década de los 90 cuando alcanzamos la población de 100 millones de mexicanos entonces tanto la planificación familiar basada en ciencia como la producción de alimentos basada en ciencia moderna ya uso de biotecnología genética permitió reducir de hecho modificar la función de la tasa de crecimiento de la población humana entonces ¿para qué sirve la ciencia y la tecnología? la ciencia y la tecnología sirve para el bienestar y el desarrollo de las sociedades para eso se invierte en ciencia y tecnología si hay bienestar el cual se mide por medio del índice de desarrollo humano podemos observar que donde se hace ciencia y tecnología las naciones tienen el mayor índice de bienestar humano ¿cuáles son las principales? pues encontramos que son Japón Hong Kong Japón Islandia Suiza España Lice está en Singapur Italia Australia Israel Francia Luxemburgo Suecia Corea y Noruega y Noruega y Noruega según las últimas siglas que pude consultar los países con mejor índice de desarrollo humano marcar aquí en negrillas a seis naciones Japón Singapur Luxemburgo Suecia Corea y Noruega ¿por qué? tienen algo en común Suiza también está en negrillas pero en impulsivas ¿por qué estos que están en negrillas? ¿qué tienen en común? esas naciones Japón Singapur Luxemburgo Suecia Corea y Noruega tienen de las tasas más altas de inversión en investigación experimental en ciencia y tecnología y tienen de los números de las proporciones más altas de investigadores aquí en esta gráfica que les desfrutadamente se comió los dígitos pues son miles de investigadores por cada millón de habitantes vemos que aunque es Finlandia la que tiene la proporción más alta Singapur no se queda lejos Suecia tampoco Corea tampoco tienen un número que está alrededor de entre 5 y 7 mil investigadores por cada millón de habitantes y además reciben los fondos necesarios hay inversión para que trabajen esos científicos y tecnólogos Suiza no está en esta región pero sin embargo en los últimos años en las últimas dos décadas ha incrementado su tasa en la generación en la en el registro de patentes que es una forma que es una forma en la cual se da a conocer lo que se encuentra cuando se hace investigación no es la única hay otra forma en la cual también se informa se publica lo que se hace en ciencia tecnología esta vez las publicaciones aquí la gráfica quedó pequeña luego te la comparto Arturo para que la incluyas en el documento que se genere con esta en este foro en esta podemos encontrar que Japón Italia Australia Corea Francia y Corea son de los países que tienen un producto interno bruto más grande y además una de las inversiones más importantes como porcentaje del producto interno bruto en investigación científica y tecnológica en esta gráfica aunque no se ve muy bien aunque está aquí marcado hay unos números encima del territorio mexicano se debe a que México sí aporta a esta publicación internacional de conocimiento científico números significativos aparecemos en el mapa de los científicos que más publican en el mundo México pero el porcentaje de producto interno bruto que destina investigación científica y tecnológica no alcanza las cifras que en los países que tienen palomitas son esto se correlaciona aquí está la gráfica decíamos los fondos que se dedican a investigación científica y tecnológica es la posición de México muy a la izquierda y además con una tasa de investigadores que no llega a 500 investigadores por cada millón de habitantes según cifras de INEGI y de CONACYT estos científicos que hacen en que se usa ese dinero que se invierte en investigación científica y tecnológica está toda esa información de la UNESCO Japón ya mencionábamos uno de los países con más alto índice de desarrollo humano que más invierte en investigación científica y tecnológica que más publica lo hace en principalmente astronomía es la gráfica roja la gráfica roja astronomía química ciencias médicas física y Francia que es lo que hace Francia es la raya un poco amarilla lo hace en campos similares también en astronomía en ciencias médicas y en otras ciencias de la vida ¿qué hacen las naciones de economías emergentes? antes decían países del tercer mundo o del segundo y la Unión Soviética ya no existe la antecesora a Rusia habría sido el segundo mundo México estaba en el tercer mundo luego nos dijeron que hagamos países subdesarrollados luego seguiríamos al siguiente paso sería ser un país en vías de desarrollo luego nos cambiaron el nombre a economía emergente hay dos tipos de economías emergentes que se manejan las economías emergentes altas y medias las economías emergentes altas están China Brasil Rusia India Corea y Sudáfrica Corea uno de los países con mayor índice de desarrollo humano que investiga Corea es la línea azul investiga en agronomía investiga en ciencias médicas investiga en ingeniería ingeniería Corea han ido a hablar de Samsung yo uso iPhone soy niño WAMAC pero muchos jóvenes son niños Android y muchos usan tecnología de ingeniería coreana Samsung bien ¿qué hace México? México está entre las economías regionales emergentes aquí en esta gráfica mencionan Turquía Malasia los estados árabes el resto de América Latina excepto Brasil lo que se encuentra acá arriba y el África subsahariana México México ¿qué investiga? curiosamente investiga ciencias agronomía investiga astronomía investiga ciencias geológicas tenemos aquí en el Politécnico la ANSB una de las más antiguas escuelas de ciencias geológicas en México la geosciencia si tenemos volcanes y sismos es por supervivencia entonces si invertimos en supervivencia al menos contra los volcanes y los sismos pero en ingeniería estamos muy bajos chicos del Politécnico cuando no estamos en las escuelas de ingeniería estamos en economía que ustedes digan a los ingenieros ayúdenles a invertir en eso ¿bien? ¿cuánto inquierta en México? ya mencionamos que las cifras están en las últimas dos décadas de hecho en la última década en las últimas décadas al final desde la década de los 90 de la década pasada y esta década hemos estado alrededor del 0.5% del PIB hoy en día bueno ya lo duplicamos pasamos desde el 0.5 al 5% es más por arriba del 5% por arriba sí 0.55 0.57 lo bajamos el año pasado bueno yo no lo bajé a mí no me mía y este año se mantuvo por arriba del 0.5% la gente diría pues estamos vamos con tropezones pero vamos subiendo no si vemos el comportamiento del PIB si aunque aumenta el porcentaje del PIB invertido en la investigación científica y tecnológica la tendencia es a la baja es decir en pesos y centavos realmente estamos invertiendo menos es curioso pero eso que mencioné de la revolución verde de los anticonceptivos se dio en esta década cuando el PIB de México era más alto bien y termino ¿qué hacen otros países que están peor que nosotros? países de África están invirtiendo arriba del 0.5% del PIB pero la pregunta es ¿de dónde tomamos ese dinero? ¿hacia dónde lo dirigimos? ¿y cómo le hacemos? bueno estos son datos históricos de hace 20 años pero siguen siendo vigentes trágicamente ¿bien? son tres de las fuentes convencionales Estado privados y sociales y se destinan aquí está México se destinan a tres sitios de inversión en sistemas de tecnología más comunes Estado los centros son del Estado Academia las universidades instituciones del proceso superior y privado combinaciones hay muchas aquí tenemos otros ejemplos y no han cambiado significativamente en los últimos 20 años la pregunta es ¿cómo le hacemos? y un factor fundamental es el marco jurídico el marco jurídico si comparamos el de México con otros países es complejo y engorroso ese es el que requiere modificación pero ese requiere que se oriente a investigación de proyectos estratégicos nacionales regionales y locales públicos y privados con participación social es en esta última parte donde principalmente hemos fallado ¿qué se requiere? la apropiación pública o social de la ciencia bueno yo hago mi granito de arena en este curso que doy en la UAM de pensamiento crítico donde estudiamos la encuesta entre otras cosas la encuesta de percepción pública de la ciencia y teología en México y esto me lleva al punto que no he mencionado de lo que me solicitaban hablar educación diría mi maestro Marcelino que lo que necesitamos hacer a través de la educación y de la comunicación pública de la ciencia es primero darnos cuenta que la ciencia es invisible para la anafageta científica la anafageta científica es el que no entiende la ciencia no la puede leer y no la puede escribir y si no la puede leer y escribir aunque la lea luego no sabe qué hacer con ella ¿bien? urge desarrollar una cultura compatible con la ciencia y esta frase no es mía es de mi maestro su servidor Raúl Alba gracias muchas gracias doctor por su excelente exposición de este tema que es toral para el desarrollo de cualquier país hay que promover la educación la ciencia y la tecnología insisto a nosotros como politécnicos nos toca nos toca traer ese ese tema a la mesa y enriquecerlo ahora vamos a darle la palabra al doctor Carlos Topete Barrera profesor investigador de la Escuela Superior de Administración y Comercio como la conocemos de la ESCA el doctor Topete pertenece al Sistema Nacional de Investigadores posee un postdoctorado en metodología de enseñanza y educación comparada por la Universidad de Sao Paulo en Brasil es doctor en pedagogía y maestro en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México